Rápidamente hablar de actividades que tienen que ver con la inclusión y con la generación de empleo, más precisamente, una iniciativa que llega desde el Ministerio de Trabajo de la Nación y que aquí tiene sugerencia de empleo y capacitación laboral. Y en este caso estamos con la titular de la misma, nos referimos a Vega Espinosa, quien nos acompaña en este caso para hablar un poco acerca del tema y conocer concretamente cómo se está trabajando en esta materia aquí en nuestra provincia. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por cedernos el espacio para poder promocionar lo que venimos haciendo en la Gerencia de Empleo acá en Mendoza. Bueno, Emilce, en primera instancia, como decíamos recién, esta feria que se está realizando en la nave cultural ayer y hoy todavía hay tiempo, ¿no? Sí, hoy hay tiempo hasta las 19 horas, han pasado 5.000 chicos ayer y se lo vamos a, me acabo de venir de la feria, estamos hablando de unos 2.800 chicos que ya están participando, tenemos 40 stands donde hay empresas de renombre como está Yandona, Automotores Lorenzo, Cámara de Hotelería y algunas más pequeñas como puede ser Alfajores Superrolli que también suman y trabajan con las herramientas que tenemos en el Ministerio de Trabajo para la toma de personal. Bien, lo que fue la jornada de ayer, la expectativa para la de hoy en cuanto a la presencia de jóvenes, recordemos, menores de 30 años, ¿no? Menores de 30 años y mayores de 18 años. Realmente la expectativa que teníamos nosotros cuando empezamos a organizar esto con la gente de desarrollo social de la Nación era 2.000 chicos por día, ha superado ampliamente nuestras expectativas lo cual es bueno y es malo porque por un lado pensamos, bueno, ¿cuáles son los índices de desocupación que realmente existen en la provincia? Y por otro lado decimos, bueno, qué bueno que tantos chicos se acerquen y puedan participar y armar su perfil laboral que por ahí es lo que nos está faltando. ¿Han accedido con su propio currículum? Muchos chicos fueron con su currículum y los dejaron en las empresas y nosotros desde la gerencia también tenemos espacios donde estamos ayudándoles a armar su currículum vitae y los empresarios nos están ayudando a decir, che, nosotros necesitamos tal persona, de tal forma, con tal conocimiento. Y por otro lado, como la gerencia de empleo también trabaja en la parte de capacitaciones laborales, hemos comenzado, tenemos capacitaciones, está la gente de Utgra, de Esmata, con cursos de Barman, de Mosso, después tenemos algunos de electricidad básica, algunos de cocina, con productos innovadores. O sea que el ámbito y el espectro es amplio, tenemos algunas consultoras que nos están ayudando a decirle a los jóvenes, bueno, de estas habilidades que vos tenés las podés potenciar de tal forma. Y estas, a ver, las fortalezas que tenemos, ¿cómo las hacemos más fortalezas sería? ¿Cómo las potenciamos aún más? Bien. ¿Es para profesionales, para no profesionales? El Ministerio de Trabajo, nosotros acá en la gerencia tenemos un programa específico que está en toda la Argentina y nosotros lo tenemos en todo el departamento, que es el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, que está destinado a chicos de 18 a 24 años que estén con estudios secundarios o primarios incompletos o bien es tener un SEMO en un CERJA. Para eso el Ministerio les paga un incentivo económico para que realicen un curso de introducción al trabajo donde los acompañamos a mejorar sus herramientas de empleabilidad y sobre todo a armar su perfil laboral. Por ahí un chico de 18 años no sabe si quiere estar en el mercado de trabajo en una relación de dependencia o quiere abrir su propio negocio. Bueno, y a eso lo vamos orientando nosotros y apoyándolos con un incentivo económico. En Mendoza, en este curso, en lo que va del 2016, ya han pasado mil chicos y estamos ahora, a partir del 15 de mayo, empezando 50 cursos nuevos que le van a dar espacio. Tienen 30 personas, 1.500 jóvenes que van a empezar. El incentivo es por mes, dura tres meses el curso, así que los estamos esperando y también estamos inscribiendo para esta actividad. Bien, distintos programas. Hablábamos también del programa de entrenamiento laboral. Sí, el entrenamiento laboral es nuestro primer caballito de batalla, como le decimos nosotros en la gerencia. Es una práctica profesional in situ, donde los jóvenes van a aprender qué es trabajar, cumplir un horario, acatar una orden, si tengo que llevar un uniforme, como lo tengo que llevar. Y también en algunos de oficio, hace muchos años atrás, vos te decían, che, anda a la carnicería que vas a vender a cortar carne y vas a ser carnicero. Hoy eso no existe. Entonces también es un poco recuperar la figura del aprendiz y ayudar a los jóvenes en este camino que empieza. Por eso el Ministerio les da a los chicos un incentivo de 3.600 pesos. Tiene como parte importante que estos 3.600 pesos, si el comercio o empresa tiene hasta 5 empleados en blanco, los aporta el Ministerio. Lo cual que esto suma, suma. Suma para los jóvenes con los cuales necesitamos insertar y suma para el empresario para que forme y también empiece a tener a la toma de personal, que por ahí está medio reticente. Justamente iba a consultarte sobre esto, sobre el empleo formal y si esta feria, la participación de estas empresas y los distintos programas que acabas de describir vienen también como para, de alguna manera, fomentar el empleo formal y que de a poco se vaya blanqueando los distintos puestos de trabajo. Es lo que buscamos y lo que trabajamos duro y arduamente todos los días, no solamente el equipo de la gerencia que está acá en Mendoza, sino las oficinas de empleo. Somos de las pocas provincias que tenemos una oficina de empleo en cada departamento, es decir, que los jóvenes se pueden acercar. La idea es que vayan a la feria hoy porque estamos todos ahí, pero si no, de igual manera vamos a estar y estamos presentes en los departamentos. Déjame que comente que el día sábado y domingo, a partir de las 11 de la mañana hasta las 21 horas, en Plaza Departamental de Alvear, va a estar el camión de empleo joven. Invitamos a los jóvenes de Alvear que no hayan podido acercarse estos días, que va a estar el camión ahí, donde vamos a estar haciendo inscripciones y asesorando de las líneas de inserción que tiene el Ministerio. Bien. Las empresas que participan de la feria que funciona hoy, ayer y hoy, hoy hasta las 19, como decías, ¿por qué se acercaron? ¿Cómo llegaron? ¿Les interesa a ellos realmente? Las empresas son aquellas empresas que vienen trabajando ya con el Ministerio y hay algunas nuevas que hemos sumado, pero son aquellas empresas que están tomando personal continuamente. Porque también se cree, y esto es como la expectativa, nosotros ahí estamos, y los chicos dicen, ¿cuándo nos van a dar trabajo? ¿A dónde voy? No es así. O sea, estamos empezando el camino. Es un recorrido donde el Ministerio acompaña. Es muy importante esta aclaración, porque por ahí las empresas van a tomar los currículum y no quiere decir que mañana van a tener un empleo. Empieza el recorrido, empezamos con el camino. Y en eso las empresas están acompañando y apoyándose en las herramientas que tiene el Ministerio. Hay un programa que es el de inserción laboral, donde en Mendoza, en lo que va del 2017, tenemos ya unos 80 chicos insertos en relación laboral blanco, formales, donde el Ministerio aporta al empresario hasta 4.300 pesos del sueldo de esa persona según lo establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo. O sea, que esto también es importante. Bien, bien, perfecto. Bueno, Emilce, recordemos por última vez, entonces, lugar y horario hoy para los jóvenes. Bueno, hoy en la nave cultural hasta las 19 horas vamos a estar, y ya sábado y domingo en Alvear con el camión de empleo joven desde las 11 a las 21 horas. Perfecto, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, hasta acá entonces la información. Esta feria para todos los jóvenes y empresarios que funciona en la nave cultural.